Saludos para Don Jorge Bereche, feliz Día del Padre, estamos celebrando aquí en Radio Felicidad, me siento bien para todos los papás que están disfrutando y bueno yo les recomiendo algo muy especial mi tercer enrollado de Rollo Sack no te hagas rollos y prueba los enrollados del lomo saltado, ají de gallina, albóndigas con salsa roja y queso, delicioso, Rollo Sack eso es un almuerzo y lo estoy bajando por el pisco a propósito de tirar tu el tercer mazo del pisco no, no rías esas cosas en Radio, van a pensar que somos alcoholes no, no alcoholes y todo alcoholes ¿qué me dice Héctor de Lambique? muy bueno, muy bueno, el pisco de Lambique está buenísimo ¿qué pasó? nada hermano buenísimo, buenísimo el saborcito que le da el chicanito el chicanito está bueno ¿cómo se llama ese algo que prepara a los chicanos? ¿cómo se llama mi compadre? chel Michelli, grande Michelli, buena madre Michelli, contratado Bueno y hablando de contrato, oye a propósito, contrato teléfono El teléfono de nuestros amigos de Adambique, no lo tengo, ¿quién me lo pasa? No lo tengo, es que estuvo muy buena, se estuvo muy buena Dame hermano, 25, 25, 24 Ven pues hermano, hola tú, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo te llamas tú? Alejandro Aves Alejandro, ¿tú qué tal a ustedes en Adambique? ¿Cuál es el número? 2, 25, 25, 24 el fijo, y el nextel, 8, 14, 64, 14 Espectacular hermano, gracias, salud Dale Michelli Muy bien, seguimos aquí, pero antes hay saluditos para Edwin Flores